Ahora vamos con las breves y puñubas. ¿Y adivinen qué? ¿Qué? ¿Adivinen qué? ¿Qué? Después del premio que ganó nuestra amiga y hermana La Perversa. ¿Se sacó un palé? No, no. Como la llorona del año. No, no, de los premios Hick. La primera que no sabe de quién es el país. No, ¿por qué? ¿Puedes mirar la audita? ¿Pero qué fue lo que ganó? Artista urbana del año. Exactamente. Al parecer La Perversa vio nuevas luces y quiere ir hacia el futuro, bien establecida como una artista sólida, y se hizo su nueva casa. Vamos a darle un aplauso. Se compró su nueva casa. Al fin dejó de gastar cuarto, me pide en discoteca, como que ella es fanática y ella no es la artista. Así que miren, señores, miren qué hermosas imágenes. Pero bella la casa de La Perversa. Un penthouse. Un penthouse, señores. Pero una vaina. Qué bueno por parte de La Perversa. Tú sabes que yo admiro a La Perversa como administradora de sus bienes, de su dinero. Ella cuando vio un par de pesos, lo primero que hizo es comprar la liberación de la inversionista. El contrato que tenía con Popeye Record. Después, cuando hizo su primera gira en Europa, se compró su carrito Mercedes, que ni siquiera era del año. Pero lo compró. Pero lo compró. Y ahora entonces, ¿qué? Esta sólida compró su penthouse. Ojalá Yailin la más bien le siga los pasos. Después de eso, ella tuvo una pausa en las inversiones, porque tú sabes que ella tuvo una relación con Yomel. Yomel estaba en Malia, y ella lo tenía que mantener ese tiempo. Hasta la vida. Así de buena gente. Es verdad, ella lo mantenía, porque yo me lo estaba pegando. Pero ella a Yailin le está siguiendo los pasos, porque Yailin ha chapeado el penthouse. La Perversa no los ha chapeado, los paga de su trabajo. No, pero no importa. El hecho de que lo implica, ¿qué? Lo tienen las dos. Eso no, eso. Ella pica. Ahora, Perversa, el público tuyo todavía está esperando la iglesia que prometiste hace cuatro años. Ponte para eso en la entrevista de los poques. Ya tú estás consiguiendo dinero. Pero Dios te ha bendecido para que Dios no te castigue, ya que tú le hiciste esa promesa. Amor, que si tú lo dices, ya tú lo estás declarando, ya tú tienes que cumplirlo. No, no, no. Es por eso que lo digo. Es un pacto. Tienes que cumplirle a Papá Dios. No le estoy administrando los cuatro de esa niña. A la Biblia dice que en día ya en dos, tres, ahí está Dios ya. No, no. Ya te lo dijiste. La primera ley para ayudar a alguien es que tú te ayudes primero. Claro. Cuando tú estés bien, sólido, seguro, entonces ahí tú ayudas a los demás. Lo que pasa es que si yo le digo a Papá Dios, Papá Dios bendicenme y si tú me bendices voy a poner a mi madre bacana. Y Papá Dios me bendice y yo agarro y me pongo bacano yo y me olvide mi madre. Papá Dios me clave mi cabeza así. ¿Cuál es la que tiene que sentir? ¿Cuál es la que tiene? ¿Dónde van a ser carajitos cuando nazca? No, por la perversa. Y la perversa vive en un pacto. Pero si el niño no tiene ni papá, deja que le haga su casa, mía. La perversa está rellena hace rato. Ey, ustedes están equivocados. La perversa está rellena hace rato. No te acaso, no ves que ahora es que la tiene. Ya están viendo tu fiesta que a ti no te van a dar pari en esta vuelta. Seguimos a la breve. Y Puyuga. Miren, aquí hay mi información que yo quiero que me la aclaren porque dice que Tolentino quiere que el presidente Abinader lo decrete. Ay, hasta la Barbie quiere que la decrete. ¿Tú quieres que la decrete? ¿Cómo así? ¿Ahora por qué caí? Por esta vía le pido al presidente de la República que en los decretos que están haciendo me dé un nombramiento honorífico. Y solo que debe ser una institución adscrita al Ministerio de Defensa o a la policía. Pero que sea independiente en donde usted le dé la facultad de crear un equipo de hombres y mujeres bien depurados por el mismo Tolentino. Pueden ser cadetes, ex-cadetes, técnicos y civiles. Otros con demás habilidades para la búsqueda de criminales, bandas y más. Realmente veo muy bien esta petición de Tolentino. Lo primero es para los borregos que van a empezar a criticar, lean el texto, él dice honorífico, o sea que él no va a recibir ningún pago. Es independiente. Es independiente. Exacto. O sea que yo creo que este gobierno se casaría con la gloria si acepta la petición de Tolentino y lo ayudan a crear un organismo con ciertos hombres que él depure y elegido por él para poder hacer esa labor social. Ya han intentado varias personas hacerlo y no se lo permiten. Vimos lo que pasó con el general Brown, el algoritmo y la vaina que terminan quitándose. Otraría una opinión y armaron un lío. Y toda la entidad que han tenido que desmantelar y quitar porque no están dando el resultado que supuestamente tenían que hacer. Estoy totalmente en contra con lo que está solicitando Tolentino y pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque está comprobado Tolentino que aunque tú vayas con toda la buena intención del mundo, toda la figura pública que entra a ocupar un puesto gubernamental, se daña y la gente lo que termina cogiendo el odio. Si no pregunto a la milagro Germán, en el caso de Tolentino, fíjate que dice un nombramiento honorífico, yo creo que Tolentino dentro de 10 años es una figura presidencial. Sí. Pero si se mantiene fuera. Yo lo veo como una especie de Bukele porque está entrando por la parte de la delincuencia, mi amor, poco a poco. A lo mejor me estoy apresurando pero no es descabellado porque Tolentino ya sin ningún tipo de interés, al contrario, arriesgando su vida porque cualquier banda que él denuncia puede cometer un atentado en su contra. Y él está en plena lucha para abolir, mi amor, la delincuencia. Yo soy Luis Abinader, yo que sigo mucho el mundo de la política, yo tomo dos opciones. ¿Cuáles? De las que están en la palestra. Tolentino, venga su petición, vamos a implementarla. José Laluz, déme ese proyecto que usted tiene 15 años y ella tratando de... ¿Qué tiene que ver José Laluz? Permiso, no. José Laluz tiene más... Permiso, no, no. Bueno, José Laluz tiene más de 15 años en todos los periodos presidenciales dando una propuesta de seguridad primitial. No le interesa. No le interesa, pero hay muchísimas cosas preventivas. ¿Por qué no lo dice eso en el lunes por la mañana? ¿A Casal? ¿De esto no es radio? ¿A quién? ¿A Casal? ¿A Casal? ¿El qué? Sí, pero Casal es muy bueno. ¿A cuánta gente van a decretar, por Dios? ¿En qué lado? Seguimos con las largas bajándole a Casal? Sí, más respeto para la Piri. El video de la Piri que tú dices, ella no se entepó bien su vaina, mi amor. Más respeto para la Piri que la Piri está bellísima. 10 pesos de canela parecía la Piri bajando en esa escalera. Ahí vemos entonces a Ana Carolina que sin maquillaje se ve bellísimo. No, pero la Piri parece prima tuya. Mire, vamos a respetarnos. Lo jueves a quien no vuelva. Tú sabes que la Piri no es fea, ¿verdad? Pero parece prima tuya, porque tú estás diciendo que 10 pesos de canela, pero mira, mira. ¿Cómo camina la Piri? Porque ahí está parada. ¿Y tú sabes que ustedes pesan lo mismo? Cuidado. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Oye, le veo el calembo a mi hermano. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Si ustedes eran la oportunidad de reconocer a la Piri y la chulería de personas. Ahora, te digo algo. Juan Esteban está como chévere, cualquiera repite. ¿Quién? Mi hermano, mira, magro está el tipo. ¿Ya se quitó esos moños? ¿Me los quiere quitar? No, no, sino que lo vi antes de ayer y parece que el tipo está entrenando duro, está magro. No, y el pelo también. ¿Él no tiene pelo? Ya se lo quitó. Ah, la cabeza. Se veía el cafetón. Lo que pasa es que tú, a ver la calva, te acordaste de la otra calva fue. Mira, la vez que ustedes se fajaron, Enrique, tú y él le tenía cabello y yo estaba así calvo. Calvo. La vez que ustedes estaban, estaba calvo. Sí, igual siempre calvo. ¿Cuántas veces tú repetiste con a Esteban una? Señores, esos no son temas. Señores, ustedes no tienen memoria, por favor. Señores, seguimos con las breves. Y puñuja. Señores, no digan varias palabras que nos hacen como a ellos. Claro. No queremos ir para allá. Y una que no sé, está desesperada porque se sepa de ya publicar una relación con el DJ a Neudi es Heidi Cruz. ¿Qué hizo? ¿Quién? Sí. La que participó en mi silla de ruedas. ¿Y tú sabes quién fue el azaroso? El prodigio. ¿Por qué? Porque subí un video de ellos comiendo. Pero estaban comiendo o comiéndose. Es que ellos ponen la foto y todo como en el mismo lugar y míralo ahí. pero esa era la tendencia y el y la sube con el marido comiendo. Ella sube con el marido comiendo. Ahí está Heidi. Mira, ese DJ a Neudi. ¡Ahí está Heidi! ¡Mira! ¡Páralo ahí! ¡Mira! ¿Dónde es? ¡Ahí, ahí, ahí! Mira, Heidi golosa. ¿Y dónde tiene la mano Heidi ahí, señor? Ahí, dale ahí. Heidi, mi amor, los cubiertos no van ahí, mi hija. Sí, ella estaba ocupando. De nada le cayó la servilleta. No, señor, era poniéndole la servilleta. ¿Servilleta? Sí. A ella le gusta. Estaban comiendo parrilla y se le perdió el chorizo. Lo que pasa es que Heidi ha escuchado mucho el tema de Luis Miguel que dice por abajo de la mesa te acaricio la semilla. No, no. Por debajo de la mesa. La que? 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 Heidi, mi amor, no teníamos que entrarnos de tu relación de una forma tan obscena. Tan vulgada. ¿Cómo que dice la canción? Por levado. Pero que ella, ella es la alfombra de los sueños sí, que ella dijo que sí, dijo que no. Dijo, ay, que sí, que nosotros somos amigos. Ay, que lo que se dice después se desbarata. ¿Y tú tienes ese video? Claro, yo lo mandé. ¿Tú serías capaz? Claro. ¿De la sierra? Claro. Como esos videos, vamos. ¿Qué? Sí, soy yo. Sí, soy yo. Pero mira, sí soy yo. Heidi, cuéntame de esta relación que tú tienes con DJ Aneldy. Pero, yo creo, déjame hacer otra entrevista. No, claro, no me mareé, no me mareé. No, yo no estoy mareando. No estoy mareando. Sí o no. Lo que pasa es que yo entiendo que lo que se exhibe sea ruiné. Él está por ahí. Mira, yo... Pero si hay algo. No, somos amigos. Pero anoche tú estabas buscando a alguien para dormir a con Reycaíta. ¿De dónde mareé? Pero ustedes saben más que yo. Ustedes son muy curiosos. Averigüen. Dicen por ahí que cuando no se confirma es por qué hay algo ahí. No, porque eso no es verdad. Eso no es así. Yo creo que ustedes tienen una forma de averiguar y de... Es más, ustedes saben más que yo. Lo que se exhibe se daña. Sí. Así que sin ánimos de dañártelo, vamos a exhibirtelo. Claro. Fotografías. Por favor. El fin de semana, Andy Ventura estaba de Mike Piorno. El de los cuatro. Sí, ese mismo. De la almohada. Y estaban compartiendo ahí en la playa. Ahí vemos la primera fotografía. Esta fotografía la sube DJ Aneudi en sus propias historias. Oh. Duró bastante poco. Se ve que cuando suben algo y lo borran, están provocando. Sí. Quieren generar morgos en el público. Heidi creo que es mucho mayor que él, pero se ve mucho más joven. Sí, le llevo mucho más. Pero, ¿y por qué Heidi no utilizó esta estrategia cuando estaba participando en mi silla de ruedas? Yo creo que ahí le hubiera... Mi República. Ah, perdón. En mi República. Ahí lo hubiera favorecido más, por, tú sabes, la controversia y la vaina. Y la gente, tú sabes, apoyándola. Cuando ellos no estaban. Él la vio en mi República, en traje de baño y dijo... Claro que no. Ellos estaban comiendo desde hace tiempo. Claro. Cuando ella era Miss Tolín, claro que sí. ¿Mi Miss Tolín? ¿Ella era Miss Tolín? Miss Tolín. Ella participó en Miss Tolín. No, Miss República. Yo no lo vi apoyándola allá en mi República. Cuando ella estuvo en mi osteoporosis. Vamos a respetar los certamenes. La dueña de ese certamen se estaba vacía. No te la voy a ir a la puerta. Yo estoy comiendo. Pero que tiene que ver Heidi con el agravado de Magali. Ahora, no me siento solo en el mundo. Heidi Cruz me está haciendo compañía con los dientes. Lo que te voy a decir. Lo que te voy a decir. Mira Lirio. Tenemos que meternos a DJ tú y yo. Porque primero DJ Adonis. Después este. Están cogiendo todas las mujeres. Y Adonis tiene un gusto. Mire, DJ Lida y cositas. Mira, son mujeres muy bellas. Vamos a una pausa. Aquí hay un par de DJ que tienen gusto bacán. Sí.